Lucas capítulo 23 versículo 39 al 43 dice así y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo no eres tú el Cristo sálvate a ti mismo y a nosotros pero el otro le contestó y reprendiéndole le dijo ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena y nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos pero este nada malo ha hecho y le decía Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino entonces el Jesús le dijo en verdad te digo hoy estarás conmigo en el paraíso padre tu palabra es sagrada santa y te venimos señor con solemnidad respeto reverencia y temor ante tu palabra padre nosotros somos fallos falibles tenemos errores pero tu palabra es perfecta por eso señor ponemos toda nuestra confianza ahora en tu palabra y en lo que esta puede hacer en los corazones te pido señor que por tu pura gracia y misericordia señor me uses como un canal de bendición para mis hermanos para mi congregación te pido señor que pueda edificar a tu pueblo y que pueda ser exaltado tu nombre sobre todas las cosas señor que tu santo espíritu obra a través de este mensaje y alcance señor los corazones que tú deseas que sean alcanzados lo que sí sé padre es que tu palabra no vuelve vacía y que cumplirá el propósito por la cual sale así que señor obra en este día te lo pido en el nombre de Jesús amén amén y amén hermanos ahora antes de entrar versículo a versículo me gustaría que hiciéramos un poco de imaginación que nos que nos situáramos en la escena en que tenemos una de las maneras de comprender mejor un pasaje bíblico es intentar situarnos en el momento en el que ese pasaje acontece lo que está sucediendo el ambiente y yo quiero que quitemos de nuestra cabeza la parte bonita del ministerio de Jesús mucho tiempo antes durante prácticamente tres años Jesús ha llevado su ministerio a las zonas de Galilea predicando el reino de Dios y a lo largo de ese ministerio vemos a Jesús andando y envuelto en multitudes llegando niños a él queriendo ser bendecidos por él vemos a Jesús sanando leprosos sanando ciegos resucitando muertos vemos a Jesús enseñando a sus discípulos en un monte vemos a Jesús multiplicando panes y peces así que durante casi tres años el ministerio de Jesús ha estado lleno de gozo de alegría allí donde llegaba la gente se agolpaba a su alrededor te imaginas ese sonido de fiesta gente hablando llega Jesús él llegando viendo multitudes predicando la palabra la gente recibiendo la palabra siendo convertidos y volviéndose discípulos de Cristo cada vez multitudes más sabían de su fama cada vez multitudes más conocían de la gloria de su mensaje y la gloria de su poder y la gloria de su ministerio todo era feliz todo era alegre pero la escena que tenemos hoy no tiene ese color los últimos días de la vida de Jesús ya no fueron llenos de muchedumbre de personas y multitudes a su alrededor gritando osana los últimos días de la vida de nuestro señor no estuvieron envueltos de personas que gritaban te amamos los últimos momentos de la vida de nuestro señor no estaban envueltos de un sol radiante que iluminaba y la sonrisa de niños a su alrededor queriendo llegar a él los últimos días de la vida de nuestro señor estaban llenos de dolor de sufrimiento de abandono ningún tipo de esplendor ningún tipo de belleza ningún tipo de alegría se respiraba en la escena que vivimos en los últimos momentos de la vida de Jesús yo quiero que por un momento veas a tu señor a quien tú dices que amas sobre todas las cosas físico no un fantasma él en la cruz abandonado por sus discípulos aquel que había dicho que estaría con él hasta la muerte lo había negado por dos o tres veces ninguno de sus discípulos había levantado el grito a favor de su maestro ninguno de sus discípulos que decía que lo amaban sobre todas las cosas incluso más que a su propia vida habían protestado mientras él era golpeado nuestro señor acaba de ser traicionado por la persona más vil alguien que come a la mesa porque no lo había vendido un publicano no lo había vendido un fariseo no lo había vendido un escriba no lo había vendido un soldado romano lo había vendido alguien que había estado con él en medio de milagros que había visto su poder que había visto su gracia que había visto su amor que había escuchado sus palabras que había comido pan y pez a su mesa que había estado con él en casa de marta maría y lázaro alguien que escuchaba las palabras de Jesús cara a cara lo había vendido por 30 monedas de plata lo habían prendido al salir de Getsemaní habiendo estado sufriendo habían venido a buscarlo como al más grande traidor de la patria con antorchas y soldados y lo habían llevado cautivo lo acababan de escupir se estaban burlando de él lo habían insultado lo habían dejado semi desnudo le habían dado latigazos le habían clavado en su sien una corona de espinas envuelto en sangre envuelto en heridas agonizando abandonando había sido llevado ante caifás ante herodes ante pilato y sólo recibió burlas y ningún tipo de esperanza y esa es la escena que tenemos en este momento ya no está provisto de su túnica está descalzo en aquella cruz y delante la multitud que había comido probablemente panes y peces delante gente que habría probablemente sido curada delante probablemente personas que habían sido liberadas de sus demonios pero ya no estaban cantando sana ahora se estaban burlando ahora lo estaban criticando ahora se estaban mofando y estaba ahí solo completamente abandonado y crucificado entre dos malhechores como si hubiera hecho lo peor de lo peor de lo peor contra el imperio de roma y nadie estaba levantando la voz para defenderlo nadie esperaba que el fin de sus días fuera así había empezado de forma gloriosa había mostrado el respaldo de dios en su vida había demostrado que él era dios incluso perdonando pecados esperarían seguramente un triunfo una derrota de roma y la exaltación de su trono en ese lugar nadie esperaba que acabara así y mucho menos entre malhechores pero la escritura se tenía que cumplir la historia de jesús siempre ha estado marcado por una cosa la escritura se tenía que cumplir no se trataba de lo que le apetecía a jesús no se trataba de lo que le apetecía a los discípulos se trataba de lo que la escritura decía que tenía que suceder con jesús incluso ser crucificado entre malhechores era parte de lo que se había profetizado y dicho sobre él en marcos 15 27 y 28 leemos crucificaron con él a dos ladrones uno a su derecha y otro a su izquierda y se cumplió la escritura que dice y con los transgresores fue contado él fue crucificado con transgresores a los que marcos añade que son ladrones probablemente no fueran sólo ladrones porque si estudiamos la costumbre judía la pena por robo no era directamente la cruz habían otras penas había otro tipo de castigo la cruz era para lo peor normalmente la cruz era o para asesinos o para traidores de la patria romana así que aparte de ladrones probablemente habrían hecho algo contra roma para estar clavados en aquella cruz pero marcos dice para que la escritura se cumpliera y eso lo podemos ver en isaías capítulo 53 versículo 12 isaías capítulo 53 versículo 12 por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores nada en la vida de jesús fue casualidad lo que más se repite en la vida y ministerio de jesús es para que se cumpliera la escritura mateo 1 22 todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el señor había hablado por medio del profeta todo esto se cumplió para que para que todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el señor había hablado por medio del profeta la vida de nuestro señor fue marcada por todo lo que ya se había dicho de él las profecías anunciaban que nacería de una virgen y jesús nació de una virgen las profecías anunciaban que nacería en belén y nació en belén las profecías anunciaban que sería desechado que sería maltratado que sería abandonado y se cumplió las profecías que hablaban de su ministerio se cumplieron las profecías que hablaban de su entrada triunfante en jerusalén montado en un pollino se cumplieron las profecías que hablaban de él de sus enseñanzas de su obra de su trabajar de su ministrar de su servir de su de todo lo que pasaba minuto a minuto en la vida de jesús fue cumplido paso a paso jesús dice que él vino a hacer la voluntad de su padre que su comida era hacer la voluntad de su padre y su padre había determinado cada paso que tenía que dar en su vida hay muchas personas que discuten a pero qué libertad tenemos nosotros nosotros trazamos yo escucho estas frases más de mucha gracia yo trazo mi propio destino estas frases tú no trazas nada hay gente que dice tú escribes tu propia historia a todo cantantes películas no la vida es una hoja en blanco y cada uno escribe su propia historia no tu historia la escribe el señor si mañana tu corazón deja de latir si al señor le place va a pasar tú puedes planificar lo que quieras el hombre planifica dios dispone tú puedes hacer proyectos y el señor chaparte la puerta tú puedes querer irte a roma y cerrar el aeropuerto tú puedes querer triunfar en nueva york y no encontrar trabajo donde el señor quiera estarás lo que el señor quiera harás y te irá bien donde el señor quiera que te vaya bien tú tomas tus decisiones tú planificas como todos nosotros tenemos planes en la vida pero nuestros planes están sometidos a la voluntad de nuestro señor claro que cuando me casé con crisis planifique mi vida mi futuro mis hijos llevo casi 10 años casi no 10 años casado habíamos planificado ya por lo menos ir por el tercero y no tengo ningún churumbel porque yo tengo planes pero no tengo la última palabra yo había planificado terminar mi carrera de administración y dirección de empresa montar una gran empresa ganar mucho dinero tener una casa un apartamento en la playita cuatro perros dos buenos coches y un clásico americano bien tuneadito para sólo pasear con ella los fines de semana con un descapotable mientras nos daba el viento en la cara porque yo tenía un plan pero el señor había trazado un propósito y cada vez que yo iba a la derecha como voy a hacer esto que es lo que planificado el señor sin darme cuenta y de mil maneras empujaba a la izquierda como ya pero yo te quiero allí bueno voy a volverlo a intentar igual he fallado esta vez y otra vez para aquí voy a volver porque somos humanos somos así tenemos la costumbre de creer que sabemos lo mejor para nuestra vida y no sabemos nada dan consejos de paternidad y cuando sus hijos tienen 15 años sus consejos parece que no los han aplicado se casan a los dos años están dando consejos de matrimonio a los tres se tiran de los pelos hermano creemos que sabemos de matrimonio creemos que sabemos de paternidad creemos que sabemos de la vida y no sabemos de nada intentamos hacer todo lo mejor que podemos nos esforzamos por hacer las cosas lo mejor que sabemos pero al final se nos descontrola y es una manera en que Dios nos demuestra sin mí no servís para nada este jueves meditamos en eso si el señor no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican todo lo que tú hagas sin Dios en medio es en vano hermano es luchar contra el viento nosotros vivimos sabiendo que hay un Dios soberano que si escribe nuestra historia y gracias a Dios por eso porque si mi historia estuviera en mi mano yo no sé ni si estaría vivo si mi historia dependiera de mí yo no sé dónde estaría hoy doy gracias a Dios que mi historia está en las manos del señor eso no significa que todos los días van a ser bonitos y agradables pero significa que él controla todas las cosas así fue con la vida de Jesús todo lo que Jesús hacía sabía que ya había estado revelado por el padre el padre había dicho a través de los salmistas de los profetas mi hijo vendrá así al mundo la encarnación se dará así el ministerio será así su vida será así la traición será así su entrada en Jerusalén será así su muerte será así su sepultura será así y así fue grato a dato de todas las profecías que hablaban del Mesías Jesús cumplió cuantas hermanos todas y ahora me pregunto yo porque los judíos que las vieron cumplirse delante de sus ojos no fueron capaces de verlo hermano los judíos no creen en Jesús no porque no conozcan las profecías son los que las llevan anunciando por siglos hermanos hasta hoy hay judíos que están diciendo que el Mesías vendrá de una virgen hermano vas a sinagogas y hay judíos que toman el profeta Isaías y dicen nuestro Mesías vendrá nacerá de una virgen nacerá en Belén entrará en Jerusalén en un pollino será desechado y yo me quedo mirando porque lo creen porque ellos creen que el Mesías no vino ellos no reconocen que es Jesús ellos están esperando su Mesías y yo pensando en serio todo lo que seguís enseñando ahora en el 2020 ya pasó y no lo veis y esa es la prueba de que tener conocimiento no es conversión tú puedes saber todo sobre Jesús y no conocer a Jesús tú puedes llegar aquí hoy sin ser salvo escuchar un mensaje que lleva a algunos a la salvación y irte sin ser salvo porque el problema del hombre no es no leer no es no conocer las escrituras el problema del hombre son dos la rebeldía del corazón contra Dios y su ceguera espiritual esa gente vio a Jesús hacer milagros y no vio a Jesús con los ojos que tenían que verlo con el corazón fueron capaces de verlo resucitar muertos y decir no esto lo debe hacer por Satanás por Belsebú esto tiene que ser poder de demonios eran ciegos y así estábamos tú y yo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados a mí hay personas que me escriben desesperadas diciendo pastor cómo podemos hablar con mi madre con mi tío con mi padre con mis hijos para que crean no ojalá tuviera el secreto de decir si hablas así creerán no habría ningún perdido en el mundo mi madre ya estaría aquí mi padre ya estaría aquí mi hermana ya estaría aquí mi cuñado ya estaría aquí pero no están porque no hay secreto les puedo hablar les puedo enseñar incluso intentar ser el mejor testimonio posible pero seguirán ciegos a menos que el Señor les quite la venda de los ojos hermano tú tienes que predicar pero sobre todo tienes que rogar a Dios por sus almas porque es una obra que sólo Dios puede hacer sólo Dios puede hacer pero estamos en una escena que aunque parezca que a Jesús se le descontroló todo de las manos aunque parezca que a Jesús las cosas se le han ido de las manos de control aunque parezca que está perdiendo la guerra aunque parezca que está perdiendo la batalla aunque parezca que Jesús mira Jesús te han pillado la cosa iba bien pero te han pillado ya está hemos perdido vuelve a ganar Roma no lo que estaba pasando es lo que tenía que pasar uno de sus discípulos en una ocasión quiso frenarlo y le dijo Jesús sabes que no vayas a Jerusalén quédate con nosotros yo entiendo a Pedro quería que el maestro siguiera ahí sus enseñanzas sus milagros su cariño su amor su misericordia su gracia su afecto estar a la mesa con Jesús que es eso hermano de pequeñito siempre soñaba con si hubieras nacido en otra época en qué época te hubiera gustado nacer yo jugaba a eso y siempre decía no yo yo era de los que decían en la época del oeste que me perdonen los los indios americanos pero yo es que veía mucho las películas de Clint Eastwood en ese entonces yo no tenía sentido de amor al prójimo yo solo quería matar a los moicanos y a los hurones y ir ahí con mis dos pistolitas ya cuando avanzaba un poco quería ser de la época medieval y ser un guerrero de armadura y un caballero y trabajar con el rey Arturo yo he querido ser hasta Tarzán hermano pero cuando el señor trajo conversión a mi corazón ahora siempre he deseado lo mismo me hubiera gustado estar a la mesa con Jesús ya no quiero irme a la época medieval ya no quiero irme a otra época me hubiera gustado estar a su mesa hermano yo creo que a mi Jesús no me hubiera aguantado un día a su mesa pero yo soy muy preguntón yo sería el discípulo pesado estaba Juan el discípulo amado estaba Tomás el incrédulo y estaría Juan mal pesado sería el típico que Jesús hablaba y haremos esto pero por qué y has pensado así y por qué esto y me imagino si Jesús tenía paciencia yo creo que sería el único discípulo que la llegaría al límite pero hermano yo imagino por qué Jesús le dijo no vayas a Jerusalén yo me imagino la sensación de comer con él no de que alguien te hable de él de escucharlo a él estás para un instante a pensar en eso no de que alguien te diga y Jesús partió el pan sino verlo a él y dártelo a ti en la mano y decir toma esto es mi cuerpo que por ti va a ser partido te imaginas estar ahí en el monte sentado con tus chanclas, tu túnica y él ahí bienaventurados los humildes hay escuchar eso hermano escucharlo a él normal que no quisiera Pedro que fuera a Jerusalén pero Jesús le responde una palabra que a nosotros nos choca dice apártate de mí Satanás porque estás pensando en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios Jesús le está diciendo a Pedro Pedro no se trata de mí no se trata de vosotros no se trata de lo que os apetece no se trata de lo que veis mejor no se trata de lo que es más entretenido de lo que es más interesante de lo que os parece mejor planificado se trata de la voluntad de Dios y Dios quiere que vaya tengo que morir Pedro se tiene que cumplir la escritura Jesús estaba en la cruz pero no porque había perdido sino porque había vencido estaba cumpliendo la voluntad del padre aún en las cosas más complicadas y antes de entrar hermano más adelante yo quiero decirte algo es muy fácil cumplir la voluntad del Dios cuando todo te va bien era muy fácil hacer la voluntad del padre con milagros multiplicaciones un montón de gente alrededor pero ahora estaba solo abandonado se burlaban de él lo insultaban y aún así cumplió hasta el último instante punto y coma la voluntad del padre ¿cómo honras tú a Dios cuando las cosas no salen como a ti te gustan? ¿cómo honras tú a Dios cuando las cosas en tu vida se complican? pastor estoy mal ¿qué ha pasado? no tengo ganas de orar no tengo ganas de leer la Biblia no tengo ya pero ¿por qué? no pastor problemas en casa ah problemas tuyos espalda contra Dios es como decirle mientras estoy bien me tendrás contigo si tengo problemitas en casa problemitas financieros te aviso eh yo no te canto si piensas que el Señor se va a doblar ante tu chantaje emocional y decir no toma toma un trabajo que necesito que tu voz suba al cielo estás muy equivocado muy equivocado tú no cantas a Dios porque Dios te necesita tú no obedeces a Dios porque Dios necesita tu obediencia si lo haces es porque lo amas no por lo que Él te da sino por quien es Jesús estaba solo abandonado desamparado golpeado flagelado sangrando escupido insultado y aún así siguió enmudecido como oveja que va al matadero para honrar la obediencia que le debía al Padre y nosotros a la mínima no a que nos flagelen no a que nos traicionen no a que nos crucifiquen a la mínima ya estamos reclamando al Señor con el gran porque porque hermano un verdadero adorador adora a Dios en las buenas y en las malas un adorador va a la iglesia con comida y sin comida un adorador obedece al Señor cuando hay dinero y cuando no lo hay y eso me lo enseña Jesús Él fue fiel a Dios en los peores momentos de su vida y eso nos enseña que debemos ser fieles a Dios aún en los peores momentos y que se puede ser fiel a Dios aún en los peores momentos así que nuestro relato sucede para que se cumpla la escritura y vemos una escena llena de burlas de insultos y rechazo a esta segunda parte la he querido llamar Jesús es odiado hasta el último minuto de su vida versículo 39 dice así y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo no eres tú el Cristo sálvate a ti mismo y a nosotros sálvate a ti mismo y a nosotros si leemos Lucas 22 63 al 65 leemos esto los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y le golpeaban y vendándole los ojos le preguntaban diciendo adivina quien es el que te ha golpeado también decían muchas otras cosas contra él blasfemando los que lo custodiaban los soldados le insultaban hermano has visto que juego tan sucio taparle los ojos pegarle y no era flojo hermano un golpe en la cara descubrirle los ojos y a ver quien te ha dado tanto que sabes todo mira lo que tuvo que pasar en aquella cruz uno de los malhechores y yo creo hermano que usado por el mismo satanás empieza a burlarse del mesías no eres tú el cristo sálvate a ti y a nosotros no tienes tanto poder no controlas los mares no levantas a los muertos no haces todo lo que quieres bájanos bájanos de la cruz lo que pasa que no sabía ese malhechor que Jesús ya había sido tentado de una forma parecida por satanás en el desierto si eres el hijo de dios si eres esto si eres aquello haz esto pero Jesús sabía quien era no tenía que probarle nada ni al malhechor ni al mismo diablo así tampoco nosotros pero hermanos hasta el último instante su vida solo recibía burlas críticas e insultos pero como hemos dicho eso también fue para que se cumpliera la escritura Isaías 53 3 dice fue despreciado y desechado de los hombres varón de dolores y experimentado en aflicción y como uno de quien los hombres esconden el rostro fue despreciado y no lo estimamos hasta los insultos Dios los había profetizado me hace mucha gracia que veo vivimos en un mundo hedonista lo saben en el mundo del placer lo que me sienta bien me conviene lo que no me sienta bien no me conviene vivimos en ese mundo este marido ya no me hace sentir bien otro esta mujer ya no me aporta otro esto iglesia no me hace sentir cómodo busco otra somos así nos movemos por mi por lo que a mi me sienta bien somos el centro del universo ya no es la tierra el centro ahora soy yo el centro el sol Júpiter Venus Marte la todo gira en torno a mi y a como yo me tengo que estar feliz y estar contento nadie viene al mundo a sufrir ese es el mensaje que más oímos todos tienen derecho a ser felices y vamos en busca de eso en busca de la felicidad me hace mucha gracia que hay una película de Will Smith si no me equivoco que se titula así muy bonita la verdad muy bonita en busca de la felicidad el problema es este que esa película es una farsa porque la película trae este mensaje si tú luchas mucho al final serás lo que él quería ¿no? ser un broker trabajar en en banca en en bolsa y vivir bien pero sufrió mucho con su con su hijito con los aparatos que vendían los médicos pero al final la historia acaba ahí no venga toma eres broker ha ganado has visto si tú lo buscas al final será feliz yo le hubiera dicho al de la peli sigue con 10 añitos más de su vida porque tú no sabes lo que es trabajar en bolsa si crees que se puede ser feliz no has trabajado en bolsa en bolsa no se es feliz en un mundo que te están llamando 24 horas porque tienes que estar atento al mercado de China de Japón de Norteamérica de todos los países si tienes clientes de todos los países compra, vende, sube, baja controla el mercado te vas a Barcelona al centro gritos vende, compra cartel eso es estresante no te queda tiempo para el niño muy bonita la historia pero el niño viviría en una guardería tendría dinero así que realmente el título de la película es en busca de más dinero porque lo único que cambiaría en la historia de ese hombre era un sueldo mayor pero eso es lo que pensamos que ser feliz en la vida es alcanzar algo que me aporte una mejor economía mejor estabilidad y cuando tenemos el mejor trabajo con mejor dinero nos damos cuenta que no era todo y que no trae la felicidad le dices a tu niño de pequeño hijo persigue tus sueños persigue tus sueños por eso tienes niños que quieren ser youtubers porque el sueño de ese niño es ser como esos críos de 20 años que dicen insultos burlas y haciendo el tonto por las redes sociales ganan 5, 6 o 7 mil euros mensuales o más haciendo solo el tonto entonces tu hijo piensa puedo ser un tonto toda la vida hacer el tonto en una cámara y ganar 6 mil euros luego entonces no estudia porque solo quiere ser youtuber no se concentra porque solo quiere ser youtuber y cuando se hace su canal ya con 17 años ya ha perdido los estudios y ve que su canal tiene 100 suscriptores y que no va a ganar ni para unas pipas tu hijo se viene abajo y le dices oye que voy a hacer oye mira pues trabajar en el McDonald's es digno y es verdad es un trabajo digno pero seguro que no era su sueño el mensaje que hay que darle a los hijos hijo quieres que te vaya bien teme a Dios y guarda sus mandamientos hijo quieres que te vaya bien acuérdate de tu creador en los días de tu juventud David hablando con Salomón hijo me estoy muriendo Salomón el reino para ti te voy a decir una cosa Salomón sé hombre ¿por qué David le dijo solo a Salomón sé hombre? porque Salomón le estaba diciendo esto David van a venir guerras Salomón van a venir momentos difíciles van a venir luchas hay días que las cosas saldrán mal y sabes que hay que ser Salomón hombre y hombre no es una construcción social del patriarcado es una construcción divina de la creación varón y hembra los creó señores no somos amas de casa no somos señoritas no somos afeminados debemos ser hombres y falta hombre en esta tierra falta hombre en las casas falta hombre criando hijos como un hombre falta hombre trabajando en el hogar como un hombre faltan hombres en la tierra a mí lo que me preocupa no es que el lomo plateado está en peligro de extinción que el águila imperial está en peligro de extinción o que el cóndor ecuatoriano está en peligro de extinción a mí lo que me preocupa es que los hombres están en peligro de extinción ser cabeza es ser hombre es llegar a casa reventado del trabajo después de 8 o 10 horas sentarte con tus hijos y darles atención trae la tarea hijo que tal el día hablar con ellos luego sentarte con tu esposa cuando acostéis a vuestros hijos y estar con ella una o dos horas que tal amor como estás y mi tiempo no hay si no te hubieras quedado solo pero eso es ser hombre ser hombre es que primero acostas a los hijos luego atiendes a tu esposa y al final si te sobran 10 minutos te tomas un café leyendo el periódico pero en esta vida hemos venido para ser felices ese no es el propósito de un hombre vivimos en casas donde decimos yo necesito mi espacio yo necesito mi tiempo hoy me voy con mis amigos a jugar a fútbol porque yo cariño yo también necesito mi tiempo desconectar un poco de la vida uuuh cuidado trabajas 8 horas al día de lunes a viernes 5 días a la semana vacaciones pagas dile eso a mi abuelo que trabajaba 12 horas al día 7 días a la semana no habían pagas no habían vacaciones no habían el derecho el trabajador la paradita de 30 minutos de desayuno el descanso legal de una hora y las horas extras pagadas a tanto epa dile eso a mi abuelo me va a decir eso es una utopía ya no hay hombres hermano porque criamos niños criamos niños que solo les decimos que deben ser felices y no les decimos que deben ser responsables que deben ser maduros que deben ser trabajadores que les van a decir que no que los sueños no todos se cumplen que las cosas no siempre salen bien que la vida no es fácil que los días no son siempre de color de rosas el problema es que crían hijos y no los preparan para la realidad y cuando salen no saben vivir solos y tienen que estar con 40 años pegadito a mamá 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 hazme un tupper mamá mamá paso por tu casa a comer todos los días es algo del trabajo no saben ni freírse un huevo hermano y la culpa es de los padres lo siento mucho porque todos ustedes los ponían a trabajar con 12 años muchos que han estudiado tenían que trabajar de mañana y estudiar por la tarde no tuvieron iphone no tuvieron tablet no tuvieron xbox no tuvieron playstation no tuvieron un juguete y se lo tenían era para compartir con 5 hermanos no tuvieron ropa nueva nike tenían que heredar la ropa del hermano mayor y venía con parches no podían salir a comer un helado todos los días si llegaba un día al mes un heladito a casa para compartir da gracias y una pelea porque me dían cada cucharada a ver quién comía más sus padres no eran románticos no te decían hijo yo soy tu mejor amigo no yo soy tu padre y a mí me respetas a mí me tratas de usted y si los tiempos han cambiado y no quiero irme a límites pero hemos pasado de eso a que un hijo te ve te trata peor a ti que a los colegas hoy un hijo prefiere perder la relación con un padre que con un amigo hoy un hijo por un amigo se pelea por un padre no da la cara porque hemos vivimos en un mundo en el que se nos dice tienes que ser feliz y como un padre no te hace feliz un padre te educa lo odias te enfadas porque no complace tus deseos pues en un mundo donde venimos a ser felices donde tenemos que ser felices y no se nos damos cuenta que la verdadera felicidad solo se encuentra en Cristo y no en cosas ni en mujeres ni en hombres ni en drogas ni en placeres en Cristo en ese mundo a nuestro Señor nadie le dijo vienes a ser feliz a nuestro Señor desde que nace en Belén le habían dicho vienes a sufrir a mi hay gente que a veces me cuenta yo tuve un pasado muy duro yo les enseño la vida de Jesús y le digo como de duro a este niño lo intentaron matar desde que se enteraron que había nacido sus padres no se mudaron por gusto por una vida mejor se mudaron porque habían mandado a matar a todos los niños y tenían que esconderlo no tuvo muchos amigos fue despreciado y traicionado tu pasado ha sido traumático el de Jesús ha sido peor pero Jesús nadie le dijo vienes a cumplir tus sueños vienes a ser feliz a Jesús le dijeron vienes a cumplir la voluntad del padre y la voluntad del padre para ti Jesús es que termines tus días sufriendo a mi hay gente que me dice yo no creo en un Dios que hace pasar a sus hijos por tribulaciones le digo a su mejor hijo al unigénito lo hizo pasar por la cruz y a ti no te va a hacer pasar por una prueba no hermanos la cruz no fue rabia contra Dios la cruz no fue la rabia de Dios contra su hijo el enfado de Dios contra su hijo la cruz fue el propósito de Dios para su hijo me gusta la frase que oí una vez cuando Dios dijo haya luz Dios ya sabía va a haber cruz y esa cruz era para Jesús para que la escritura se cumpliese a Jesús no le dijeron vienes a ser feliz a Jesús le dijeron vienes a morir y hermano te digo una cosa yo me pongo en la piel de Jesús y veo por lo que voy a morir y no me da mucha fuerza para ir a esa cruz hermano nos has visto te imaginas a Jesús diciendo por esto voy a morir por esta gente que orar le cuesta leer la palabra le cuesta obedecerme le cuesta todo le cuesta hay casi que pedir por favor que vayan a la iglesia por esto voy a morir por eso tenía que ser él porque si somos nosotros no morimos si somos nosotros no lo hacemos pero él amó al mundo de tal manera que entregó a su hijo el amor de Dios no se compara al nuestro no hay una frase que me guste menos que esta no hay mayor amor que el amor de una madre si el amor de Dios el amor de Dios una madre a veces ama mal hay madres que hacen mal a sus hijos por su mal amor hay madres que encubren la maldad de sus hijos y el pecado de sus hijos creyendo que así los aman y así los perjudican el mayor amor que hay es el amor de Dios el amor de Dios pero en esta situación de abandono de dolor y de traición hay un rayo de luz y por eso esta escena me gusta en medio de todo esto de burlas insultos de sálvate a ti sálvanos hay un rayo de esperanza un malhechor se arrepiente de sus pecados versículo 40 y 41 pero el otro le contestó y reprendiendo le dijo ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena y nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos pero este nada malo ha hecho que dijo nosotros merecemos lo que nos pasa cuando ese malhechor se pone a insultar a Jesús el otro y yo creo que movido por el Espíritu de Dios mira a Jesús y mira el malhechor insultando le dice pero que haces el no ha hecho nada pero nosotros merecemos esta condenación como se le llama cuando reconoces tu culpa como se le llama cuando reconoces tu castigo que es justo como se le llama aquel momento en que reconoces que por tus pecados estás siendo castigado justamente arrepentimiento en aquella cruz uno estuvo diciendo me arrepiento y todo lo que me pasa es justo todo lo que me pasa lo merezco merezco estar en esta cruz soy un malhechor soy un ladrón y hermano para el hombre eso es caer bajo para Dios es el primer paso para salvarse reconocer nuestro pecado ese hombre se estaba arrepintiendo de sus pecados y déjame decirte algo no hay salvación si no hay arrepentimiento ese es el mensaje que ha dicho el Señor que debemos predicar y es el mensaje que se ha predicado a lo largo de los siglos un mensaje de arrepentimiento hechos 3.19 por tanto arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor Mateo 4.17 desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado proverbios 28.13 el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y los abandona hallará misericordia el mensaje de Cristo siempre ha empezado por esa palabra arrepentíos vivimos en un tiempo en el que creemos que decirle a la gente Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida es que son salvos he visto gente evangelizar así Dios te ama hasta el punto que su hijo murió por ti y que tengo que hacer no repite conmigo esta oración yo Juan te acepto a ti Jesús escribe mi nombre en el libro de la vida y ya pero no he visto culpa no he visto lágrimas no he visto dolor por el pecado no he visto hablar del infierno no he visto hablar del castigo no he visto hablar de la condenación he visto hablar a un ser egoísta de que Dios lo ama tanto que dio a su hijo para morir por él lo hago sentir todavía más egoísta más el centro del universo cuando debo llevarlo al arrepentimiento saben por qué la iglesia está como está saben por qué la iglesia está tan mundana saben por qué hay tanta gente llamándose cristiana en las iglesias y viven como les da absolutamente la gana saben por qué hay gente tan hipócrita que viene el domingo y aparenta una cosa pero en casa no oran no leen la biblia no buscan al señor porque no han llorado por sus pecados no ha habido arrepentimiento y tenemos templos llenos de gente que no es salva y los llamamos hermanos porque saben alabanzas porque saben que cuando se dice biblia hay que responder amén porque saben el lenguaje evangélico pero su vida muestra que no ha habido arrepentimiento la escritura hay un texto que dice dad pues frutos dignos de arrepentimiento el arrepentimiento se ve en fruto hoy vemos una iglesia sin ganas de congregar sin ganas de orar sin ganas de buscar al señor que pasan llegan a la iglesia ahora estamos pasando por un mal momento no buscamos a Dios mucho en casa el año que viene igual y lo peor es que creen que van al cielo hermano lo peor es que te han hecho pensar que como ya no te drogas ya no vas a las discotecas y ya no andas haciendo el vándalo por ahí y eres un mujeriego y ya estás salvo eso no es así hermano has llorado por tus pecados has llorado por aquello que clavó al señor en la cruz por aquello que hizo que lo insultaran que lo golpearan que lo abandonaran que lo traicionaran que lo vendieran que lo pegaran que lo escupieran que lo golpearan has llorado por eso deja de llorar por el marido deja de llorar por la mujer deja de llorar por el dinero deja de llorar por los hijos llora por el pecado solo hay que llorar por eso nada más en esta vida merece mis lágrimas ningún hombre en esta vida merece que yo llore por él ninguna mujer Clicia no merece que llore por ella nadie merece la iglesia no merece que llore por ella porque me hagan daño y me traicionan y me voy a poner a llorar porque los hombres me hacen cosas soy humano es doloroso y a veces se me caen las lágrimas pero por lo que debo llorar es por mis ofensas a Dios todo en esta vida nos quita la paz todo nos quita el sueño pero cuando ofendemos a Dios no pasa nada porque la iglesia ya no predica arrepentidos ofendemos a Dios ¿saben? con nuestra conducta viramos la cruz y decimos no me importa mucho llenamos la iglesia con artimañas carnales juegos para jóvenes actividades entretenidas para los chicos ya los padres llegan por esa puerta preguntando ¿qué tenéis para los jóvenes? ¿qué tengo para los jóvenes? un bibliazo un bibliazo no pero hay que darles algo para que para que no vayan al mundo para que no vayan al mundo que se conviertan y cuando nazcan de nuevo no querrán mundo porque si los tengo entretenidos aquí en cuanto acaba el culto van a discoteca porque no los vas a tener metidos aquí 24 horas haciendo una pillamada darles palabra llávalos al arrepentimiento predícales el evangelio y cuando salgan no tendrás miedo de que hacen fuera porque habrán nacido de nuevo y fuera harán lo que honra a Dios y llegarán sus amigos y les dirán oye vete a la discoteca y tal no quiero no tendrán miedo a la iglesia no tendrán miedo a los padres pero habrán nacido de nuevo y será su deseo de honrar a Dios el que les llevará a decir no quiero pero los tiene en la iglesia poniéndole normas no hay nada peor los crían durante 15 16 años super morales creen que son cristianos ay mira está en la época de desviarse no está en la época que cuando tiene 18 dice ya no mandas en mi vida ahora hago lo que yo quiero y lo que he querido hacer siempre era esto ay pastor que pasó con mi hijo tu hijo simplemente muestra que nunca nació de nuevo lo que pasa que era buen chiquillo porque lo edificasteis con normas y valores buenos pero amaba el mundo porque nunca le preguntaba le predicasteis arrepiéntete ya evangelizamos y no hablamos del infierno no hablamos del castigo no hablamos de la ira de Dios solo damos el mensaje bonito porque ay es que si hablamos de eso no vendrán a Cristo no vendrán yo creo en un Dios poderoso que quiebra corazones prefiero que solo venga uno con el verdadero mensaje que atraer a 30 con una mentira saber que ese uno es salvo y esos 30 posiblemente no la iglesia está cambiando el mensaje y la iglesia está cambiando entera un hombre reconoció su pecado y luego dio el siguiente paso porque para ser salvo no solo debo reconocer mi pecado arrepentirme debo creer en Jesús debo poner mi fe en Jesús versículo 42 y decía Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino acuérdate de mí cuando vengas en tu reino él no solo se arrepintió él puso su fe en Cristo y lo más maravilloso y vuelvo a decir creo que movido por el Espíritu Santo es que no lo llama mártir no lo llama solo profeta no lo llama solo rabino le dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y quien tiene un reino un rey ese hombre está diciendo yo merezco estar aquí pero me acaban de crucificar al lado del rey Lucas 1 31 al 33 y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y el Señor de Dios le dará un trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin él había reconocido que el Mesías que iba a venir raíz de David al que Dios le daba un reino eterno es el que estaba crucificado a su lado le dijo rey acuérdate de mí cuando vengas en tu reino hermano hay dos pasos para ser salvos arrepentirnos de nuestros pecados y confesar que Jesús es rey de reyes y señor de señores romanos 10 9 si confiesas con tu boca a Jesús por señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos serás salvo Mateo 10 32 por tanto todo el que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi padre que está en los cielos los últimos instantes de la vida de Jesús habían sido tristes grises apagados dolorosos pero hasta el último momento nuestro señor muestra su gracia salvando un malhechor quien estrenó el paraíso con Jesús fue un ladrón que Dios tan grande tengo hermanos que en aquella cruz abandonada tuvo tiempo todavía de salvar a uno más de decir me crucificáis pero uno de estos dos me lo llevo uno me viene conmigo si fuéramos nosotros estaríamos solo pensando en el dolor pero en aquella cruz crucificado con clavos y sangrando semi desnudo insultado y golpeado él todavía pensaba en almas y a quien salvar y si ese hombre se arrepintió y puso su fe en Cristo cuál es el resultado de arrepentirnos y creer en Jesús gloriosa salvación versículo 43 entonces él le dijo en verdad te digo hoy estarás conmigo en el paraíso no le dijo quizá a lo mejor puede ser vamos a ver si bajas de aquí y vives para que veas si hay fruto le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso hermano yo te digo una cosa cuando Jesús le dijo eso yo imagino a ese malhechor pensando a mí que me maten ya yo me imagino a un malhechor pensando de aquí no hay escapatoria además no sé si lo sabes cuando tardaban en morir les pegaban con un mazo en las rodillas y les quebraban los huesos para que la agonía fuera más rápida y muriera más rápido incluso para probarlo al final algunos les clavaron una lanza para cercionarse de su muerte eso sí pasó con Jesús no lo del martillo porque también la escritura decía que sus huesos no podían ser quebrados pero saben lo de la lanza y salió agua y sangre así que ese malhechor sabía que no había esperanza no había escapatoria estaría llorando pensando en su madre que le decía hijo deja ese camino hijo no hagas eso hijo no vayas con fulano hijo él pensaría en todo eso en todos sus errores todas sus malas decisiones pero en el último momento alguien le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso y yo me lo imagino pensando ya ya no duele tanto la cruz el sufrimiento ya era más ligero hermano el dolor ya era menos intenso la agonía yo me imagino a él pensando cada vez respiro más flojo he perdido sangre estoy mal me estoy apagando pero él pensando pero donde voy voy al paraíso y esa es nuestra esperanza que el dolor nuestro es temporal si a ese ladrón le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso donde irás tú hermano cuando partas de esta tierra allí allí Pablo lo sabía por eso a los corintios les dice en su segunda carta a los corintios 5.8 pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor esa es la seguridad con la que caminamos nosotros ese hombre pasó de la cruz al paraíso y así nosotros partiremos de la tierra a la gloria hermano hoy hay esperanza para ti yo quiero traer cuatro conclusiones finales y nos marchamos número uno hasta el último momento hay esperanza mientras el corazón late en esta tierra tenemos esperanza de salvación por eso no podemos desistir de nuestros hermanos de nuestros amigos de nuestros padres de nuestros hijos porque mientras el corazón late Dios todavía puede salvar si tienes hermanos familia seres queridos que no son salvos no desistas Dios puede salvar en el último instante por eso incluso cuando nos avisan a nosotros que hay alguien agonizando en un hospital corremos y predicamos el evangelio porque sabemos que en el último respiro si dice me arrepiento y creo en Jesús pasa de la cama del hospital al paraíso no desistas de tu familia no creas que ya la has predicado demasiado predica y confía que si Dios salvó un malhechor los puede salvar a ellos quizá tú estás aquí pensando que eres demasiado malo para Jesús y este mensaje también me trae otro mensaje de esperanza si salvó un malhechor que merecía la cruz nos puede salvar a nosotros hermano no hay nada tan malo y terrible que hayas podido hacer que no pueda ser cubierto por la gracia de Dios he tenido el placer de hablar con sicarios de bandas que se han convertido he tenido el placer de hablar con prostitutas que vendían sus cuerpos he tenido el placer de tratar con traficantes que vendían droga he tenido el placer de hablar con todo tipo de gente que si los hubiera conocido antes de su conversión no habría querido hablar con ellos y todo eso me ha demostrado que Cristo todavía salva pecadores pastor yo era un mujeriego para ti hay salvación pastor yo fui prostituta me avergüenzo para ti hay salvación pastor prostitutas no entran en el reino de los cielos y que fue de Raab pastor ladrones no entran en el reino de los cielos que fue de este pastor asesinos de inocentes como los saicarios no entran en el reino de los cielos que fue de Saulo no importa lo que hayas hecho en el pasado importa lo que Jesús puede hacer de ti en el futuro y puede coger lo más sucio y vil y volverlo en algo digno para su gloria tercera cosa para salvarte no basta con venir a la iglesia para salvarte no basta con escuchar sana doctrina para salvarte debes arrepentirte de tus pecados hoy habrán dos tipos de personas que saldrán de aquí unos volverán a las andadas y este mensaje habrá sido una un dardo contra un muro de hormigón nada pasará pero habrán otros que llegarán meditarán y llorarán sabiendo que con su vida han ofendido al Señor porque hermano yo no quiero que piensas que has ofendido a un hombre quiero que sepas que has ofendido al Santísimo Creador de todas las cosas y que hoy te ofrece salvación y por último la cruz me enseña que la salvación es solo por gracia que no hay nada que podamos hacer para salvarnos que si ponemos nuestra fe en Cristo y nos arrepentimos somos salvos por pura gracia ese hombre pasó de la cruz al paraíso y a lo mejor puedes pasar hoy tú de aquí también allí mi deber solo es decirte arrepentidos y convertidos entregad vuestras vidas al Señor vivid en obediencia para su gloria y os esperará una eternidad maravillosa la decisión es de cada uno de vosotros que Dios obre en nuestros corazones vamos a hablar no 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 Gracias por ver el video